Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y el letrero donde estaba tu nombre Algunas letras borradas ya de un todo Me recosté yo contra la tumba Y me quedé recordando el pasado Y al recordarme lloraba tristemente De ver mi amor en lo que había quedado En donde están familiares y amigos En donde están que nadie más volvió Al cementerio a visitar la tumba Desde el entierro hasta hoy que vuelvo yo Al cementerio a visitar la tumba Desde el entierro hasta hoy que vuelvo yo